Bien sé, bien sé Bien sé, bien sé Dos fugitivos que no he vuelto a ver Bien sé, bien sé Bien sé, bien sé Dos fugitivos que no he vuelto a ver Dicen los que poseen un sentido adicional Que aunque no tienen vida Ellos siempre junto están Cuidando a sus hijos de toda maldad Cuidando a sus hijos de toda maldad Go! 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 Yo sé que tú me temes porque digo la verdad. Al que me tira, bien no le va. Bien no le va, bien no le va, bien no le va. Al que me tira, bien no le va. El que trata de callarme va tres pasos para atrás. Al que me tira, bien no le va. A nadie le hago mal, a nadie le hago mal, a nadie le hago mal. Al que me tira, bien no le va. No juegues con fuego, te vas a quemar. Al que me tira, bien no le va. Tú tienes alma, alma y alacrán. Al que me tira, bien no le va. Al que me tira, bien no le va. Al que me tira, bien no le va. Busco el pan de cada día trabajando sin cesar. Al que me tira, bien no le va. Mi duflí, mi duflá, tu fufu no me hace nada. Al que me tira, bien no le va. Con el muerte verás que a tu higado serás. Al que me tira, bien no le va. Se lo será, se lo nomás. Al que me tira, bien no le va. Va a estallar de hipocresía y de tanta falsedad. Al que me tira, bien no le va. Muera la envidia. Al que me tira, bien no le va. Lo que ha sido original es la historia de qué edad. Al que me tira, bien no le va. Este es un consejo, consejo nomás. Al que me tira, bien no le va.